hola amigas y amigos bienvenidos a mi canal hoy vamos a hacer unos saquitos de sachet perfumado vamos a necesitar sachet del olor que ustedes elijan tijera grande y pequeña un mechero o yesquero las medidas del saquito que se las dejo en la cajita de información un rotulador alfileres estos detallitos de rosas encaje las telas que ustedes elijan yo en este caso se una de rayitas y una de las hitos una cinta de puntitos y guata vamos a empezar vamos a pasar el molde a la tela así que vamos a colocar la tela con el estampado hacia abajo vamos a calcar el molde por un lado este molde mide 12 de ancho y 16 de alto lo vamos a hacer con el rotulador que luego desaparece la tinta lo calcamos por un lado lo giramos y lo calcamos por el otro voy a recortarlo ahora vamos a recortar un trozo de guata no va a ser del mismo tamaño del molde vamos a dejar unos dos centímetros menos aproximadamente lo pasamos con el rotulador y recortamos ya he recortado las telas y le he colocado la guata lo vamos a hacer de esta manera enfrentamos derecho con derecho que calce bien y en el centro le vamos a colocar el trocito de guata que hemos recortado dejando un centímetro en la parte inferior y uno en la parte superior le voy a colocar un alfiler para que no se mueva y voy a pasar costura por un costado bueno ya he pasado la costura y aprovechado de pasarle el overloar si ustedes no tuvieran el overloar le pueden pasar una de las puntadas que casi siempre traen las máquinas para rematar he plancha un poco para abrir la costura y ahora lo que voy a hacer en esta parte voy a hacer un dobladillo así como lo ven dobló una vez y una segunda vez dos veces una y dos y voy a pasar la plancha bueno aquí como ven he sujetado una guata para no plancharla lo he hecho con un alfiler y he marcado bien con la plancha el dobladillo así como lo ven esto nos va a ayudar a que la tela no se deshilache y que también le dé fuerza a la hora de pegar el encaje entonces vamos a sujetar nuevamente la guata para que no nos estorbe vamos a colocar el encaje encima que ya lo he recortado del mismo tamaño lo vamos a colocar aquí en la parte superior y lo voy a sujetar con unos alfileres para que no se mueva la guata nos va a servir para darle forma al saquito para que no se transparente la tela y para que no se vea ningún bultito del saché que quede bien homogéneo dentro del saquito bueno voy a girar la tela para que vean como queda el encaje y ahora lo que voy a hacer es voy a pasar una costura por todo este contorno bueno ya he colocado el encaje miren qué bonito queda ya se le está viendo ya formita al saquito queda precioso con el encaje ahora lo que voy a hacer es volver a sujetar la guata y voy a hacer lo que hice en la parte inferior voy a... en la parte superior, perdón voy a hacer... voy a doblar dos veces una vez y una segunda vez y voy a pasar la plancha luego que pase la plancha voy a pasar una costura para sellar el saquito por ahí fíjense amigas como ha quedado marcadito con la plancha esto nos ayuda, nos facilita la costura porque ahora lo que hacemos es doblar de esta manera y vamos a pasar una costura para cerrar el saquito por ese lado ya he pasado la costura miren como queda ahora lo voy a hacer en el costado que falta y luego voy a pasar la overlock también ya he girado este saquito de rayitas que los estoy haciendo los dos a la vez vamos a girar ahora el otro fíjense he pasado la costura por los dos lados dejando medio centímetro y también he pasado la overlock ahora lo que vamos a hacer es dar un corte en las esquinas sin llegar a tocar las costuras y lo voy a girar voy a ayudarme con un pincel largo para sacar bien las esquinas ya están listos los saquitos amigas miren que lindos han quedado voy a tomar ahora un poco del sachet y lo voy a introducir en una bolsita resistente y voy a colocar una tabla abajo para no darle un golpe a la mesa y con este mortero voy a estarle dando unos golpecitos para que suelte más perfume y para que los trozos grandes que hay se partan un poco y queden más homogéneos dentro del saquito bueno voy a proceder a rellenar el saquito y vamos a introducir el sachet con cuidadito hasta que veamos que ya está como lo queremos bien rellenito estas bolsitas de sachet amigas amigos son ideales para introducirlas dentro de los babeteros para que nuestra ropa tenga buen olor porque cada vez que se abre huele riquísimo dependiendo el olor que ustedes escojan yo este es con olor a rosas y bueno ahora le voy a colocar la cinta esta cinta tiene un estampado de puntitos muy bonito pero lo tiene por un solo lado entonces ahora a la hora de hacer el lazo tengo que cuidar bien de que quede el estampado todo hacia arriba que queden los puntitos hacia arriba y que se vea bien estos saquitos de sachet perfumado son ideales para un evento para un baby shower, una comunión, un bautizo vienen ideales para entregar como recordatorio ahora más adelante les voy a enseñar como los presentaríamos para un evento así de esa manera también me parece que son un recordatorio muy utilitario bueno ya estamos terminando ya ahora lo que vamos a hacer es cortarle un ladito sesgado a la cinta ya se lo he cortado de un lado y le vamos a pasar el mechero o el yesquero para que la cinta no se deshilache con mucho cuidado y ahora en el centro le voy a pegar esta florecita con un poquitito de silicón, un puntito nada más no vamos a aplicar mucho y lo presionamos bien para que quede bien pegadito ya está bueno amigas ahora lo que vamos a hacer si lo vamos a utilizar como recordatorio yo le coloqué una tarjetita con un nombre utilicé este bolígrafo con brillantina y esta tarjetita les voy a dejar el enlace en la cajita de información por si los quisieran hacer estas tarjetitas las he diseñado yo entonces vamos a colocar el saquito dentro de una bolsita de celofán para que quede bien presentado, bien higiénico, bien bonito para cuidar todos los detalles y con una cintita de esta pastelera que le llamo yo vamos a cortar un trocito así luego lo cortamos en dos y lo vamos a introducir por el agujerito de la tarjeta hacemos un nudito para que quede fija y no se esté moviendo y la vamos a atar a la parte superior de la bolsa vamos a hacerle dos nudos por la parte de atrás así como están viendo y ahora lo que vamos a hacer es rasgar un poquitito la cinta con la tijera ya está listo el saquito para presentarlo como recordatorio amigas y amigos ya he terminado por el día de hoy espero que haya sido de su agrado que cada manualidad que comparto con todo mi corazón les guste si les ha gustado, que espero que sí me regalan un dedito arriba se suscriben a mi canal me dejan sus comentarios un besote inmenso y nos vemos en el próximo video adiós y y y y y y y Gracias.